Con la situación actual de tipos cero nos encontramos con que los activos de menor riesgo, las rentabilidades que podemos esperar son muy bajas. Nosotros históricamente siempre hemos buscado activos alternativos dentro de las carteras y hemos estado especializados en activos alternativos y líquidos que descorrelacionaban de mercados financieros. En la actualidad lo que estamos buscando es ampliar esa gama de productos de activos de inversión para incluir activos alternativos líquidos que nos den un plus de rentabilidad intentando tener controlado el riesgo de las carteras. Es verdad que por otro lado tenemos una inflación a día de hoy muy contenida lo cual hace que eso se pueda sostener durante más tiempo. Es verdad que una inflación a estos niveles durante un plazo largo parece complicado que se mantenga con lo cual sí que hay que hacer ese ejercicio de buscar otro tipo de activos que nos den esa rentabilidad. En cuanto a bolsas estamos positivos con la renta variable europea y creemos que aquí a final de año nos dará alegría si es lo que estamos más posicionados porque creemos que las valoraciones son más atractivas en este momento en algunos sectores. Lo que ponemos es una tecnología al servicio de la relación entre el cliente y el profesional pero nunca con el fin de sustituir una relación personal que es la que buscamos con nuestros clientes sino de facilitar esa relación.